Es que antes había poco terreno para la gente que había en el pueblo. Ahora ve todo el monte por ahí, pero antes no veías nada. Para ir al monte para calentar la casa había que marchar a dos kilómetros. A dos y a cinco. Se iba hasta para el castillo, al castillo. Unos tenían un poco más de fincas, otros menos, y allá nomás puedo mantener un animal. Y teníamos que ir a arrancar cepa para hacer carbón y hacer cisco a los braseros. Nos tocaba de todo. Después fue ya cuando se empezó con los pinos. Y ya íbamos a hacer hoyos, a plantar pinos. Y ya se ganaba pues un soldico. Poco. Poco. Empecé yo con nueve pesetas. Cada olla. No, a las diez días. A las ocho horas. Nueve pesetas. Me daba cuenta que a los nueve días, nueve por nueve, ochenta y una peseta ya tengo. Pues no. Ya era hombre. Pero llegabas a una Coca-Cola o a una cerveza y te valía una perra chica. O sea, que le llamaban. Una perra chica, una perra gorda. Pero era trabajo duro. Ya no te acordarás ni de las perras gordas. Era trabajo duro ese. Y la gente... A lo mejor por diez céntimos, o sea, por veinte céntimos, pues, de las de antes, se cocía. Se desvilupó una vida diferente en todo. La gente, la mayoría emigramos. Y otros iban a cambio de huevos. Le traían el plato de escaleche y el que lo vendía se quedaba con los huevos. Otra cosa que vendíais aquí mucho, que ahora no la hay, era frutas, melocotones y eso, ibas y lo cambiabais por patatas o por otra cosa. En Santiago, menuda fiesta. El día que cobrábamos, íbamos allí a Samamed, yo era un chaval. Y abríamos unas latas de escabeche y baile y fiesta allí. Y nueces y, bueno, y muchas veces hacíamos unos ojeos, se juntaban nuez, trabados. Y nosotros y Lilarín y todos estos pueblos, y hacíamos batidas a un punto destinado como, por ejemplo, a un samamed. Después venían las perdices cansadas de volando, las agarrábamos, veníamos para el pueblo de Samamed y hacíamos una fiesta de los demonios, porque allí le hacíamos vino, allí mandamos preparar por las perdices, las comíamos y después nueces y todo lo demás. Pues tocó de todo. Y sí, tocó de todo. ¿Qué trabajos se hacían en el campo a lo largo del año? Ya me han hablado un poco de la siega, ¿no? No sé. Y a la siega, todo a mano. ¿Todo a mano? Con la hoz. ¿Cómo se llamaba el campo donde estaba el trigo y el centeno? La fatera. Fatera. ¿Y el campo para pastar tenía otro nombre? Sí, vamos para las praderas, vamos para los praos, vamos para las lladeiras. ¿Tenía algún nombre los que estaban así con piedras alrededor para que no escapasen? Sí, los praos. ¿Praos? ¿Praos? ¿Praos, cortinas? Estaban las cortinas, estaban las lladeiras, se le llamaban. Mira, andaban las vacas en las lladeiras. Y la huerta, había huerta aquí. ¿Era la cortina o...? La cortina. La cortina era la huerta. Siempre la cortina. La huerta se empezó luego, por ejemplo. La cortina, vamos a excavar la cortina. La huerta viene de otros sitios. Sembrar las patatas. ¿Había algún terreno del pueblo para el pasto común? Sí. Sí. Hay, hay. ¿Cómo se llamaba? No, no, no. No, no, no. Sí, ¿cómo se llamaba? El campo comunal. Campos comunal. Antes decían, son del ayuntamiento. Vale. Sí. Sí, pero tenía un nombre... Joder, cuando salían después de los rastrojos, el ganá, ¿cómo le llamaban? Que iban todas las vacas juntas. Vamos al común. No. A rastrojera. Sí, tarde. Bueno, tenía un nombre... No, eso era en el mes de mayo, cuando tocaban la campana... Para la suelta. La suelta. En el mes de mayo decían, vamos para... A la hoja. La hoja, muy bien. Sí, sí. Se cotaba. Llegaba el mes de... Vamos para la hoja. A últimos de marzo, y se cotaba, decían los comunales, los de ayuntamiento. Bueno, hasta el día 4 de mayo queda corto. Ya 4 de mayo, a las 4 de la tarde, se acordaba el pueblo, una... Soltamos ya la hoja. Pues sí, que ya hay comida, uno la... Dejala una semana más, que había llovido y no había palacio. Entonces estaban unas campanadas... Y se soltaba el coto. Se soltaba la hoja y las vacas. Y a lo mejor se decía, pues, esta semana a las 4, luego para la otra, ya se soltaba antes y luego ya quedaba libre. Y los domingos, pues, a lo mejor el día entero, porque el otro día se había que trabajar. Y ese día, pues, se toca antes para que... Trabajar el domingo no trabajaba en la... Se llamaban la ciena. Tenía la guardia civil y todo dejaba trabajo. Los guardias, pues, como no ibas a misa. Y una pregunta, cuando se dejaba un terreno descansar un año, ¿cómo se llamaba eso? Adil. De Adil, quedaba de Adil, sí. Muy bien. Y estaban las praderas, ¿cómo lo llamaban? Las praderas en los montes, en los regatos, los lavallos. Lavallos. Son pequeñas praderas humedales de ahí. Sí, 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 muy bien. Los lavallos. Muy interesante. Y dígame, ¿cómo se llamaban aquí? Los que recuerden, nombres de árboles y el fruto que dan. Sí, que hay aquí por el pueblo. Hombre, tenemos uno ni presente. Sí, olivo. Olivo, olivo. Olivo aquí. Se llama olivo aquí. Oliva, oliva. Yo siempre lo he oído en femenino, las olivas. Igual, salvo. ¿Y el fruto? La aceituna. La aceituna. La aceituna. Y más árboles y frutos. Antes había mucho... Por todo el campo había melocotones. Tenemos el melocotonal, tenemos la peral, tenemos el cerezo. El castaño. El manzana. El cerezo le llama la guindad. Los higos. Y higos, la higuera. Figuera, sí. Los higos o figos. Figos en Portugal. Y aquí, el abuelo Santiago le llama a los figos. Figos le llaman más bien en Portugal. Sí. Y el abuelo Santiago, yo me acuerdo de frases, así que decía... El castaño, ¿cómo se llama aquí el...? El castaño. Castañal. 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 Y el fruto castaña, ¿no? Castaño. Eso es lo que más hay del pueblo. Sí, ya ves. Eso, más que los olivos todavía. Bueno, no es que haya tampoco... Antes había todo el campo, había de todo tipo de frutas, uvas, en cualquier sitio encontrabas uvas, melocotones, higos. Eso, y ya le he escrito mucho. No, es que ibas para los cormenales, para la sierra de Villarino, y ahí abajo de eso, y había de todo. Toda la hortiguera esa, abajo, en la frontera con... El higo, y el melocotón, y todas esas cosas, y se iba a los otros pueblos que no las había, y se cambiaban por patatas. Te mando callar. Y esas patatas... Espera, ¿qué voy yo, Miguel? No. Después se sembraban, cambiaban de sitios y producían. ¿Sí? Oye, la nuez, el árbol de la nuez, ¿cómo se llama aquí? La nogal. La nogal. Pero aquí hay pocos. Habíamos de santos. Igual se acuerda, Santiago, cuando la nuez... Cuando la nuez estaba estropeada, seca, o pocha, ¿cómo le llamaban a eso? Podrilla. Podrilla. Pocha, pocha. Ta pocha. Pocha o podrilla. Muy bien. Y un conjunto de castaños era un castañal, aquí. Un soto. Un soto de castaños. Sí. Dígame, ¿qué nombres que recuerden de plantas que nacen alrededor de los caminos, aquí en esta zona? Por lo que más jara... Joder, y silba, la silba se lo va a hacer. ¿Cómo se llama aquí la jara? ¿Se llama jara? Sí. Sí, yo creo que sí. La jara... No tiene otro nombre, no sé cómo se llama. Aquí. Sí. Le llaman brezo. No, el brezo es... El brezo es... El brezo es la urce. El brezo son las urces. Es la urce. Pero hay otra, hay otro nombre, es la jara. Y de jara... La jara... Yo solo lo conozco por jara. Es que hay dos frases de jara, que es la cibrial. Eso sí, cibrial y... La cibrial y la jara esta. No sé, lo que busca son frases antiguas. Luego está el carrasco, que nace a la orilla de los caminos. Carrasco, es que no hay pinos. Robles. Los pinos, la encina. Una que pica cuando vamos a esos. Con pantalón corto, ¿cómo se llama? Unas que pican. Las silbas. Sí, hay otras. Las cascarrillas, a lo mejor. No, será el espino. Hay una que le llaman cascarrilla que pica, como veis, un pantalón corto que te robe, o las gatinas. Esos son los espinos. Catinas, sí. Setas hay en esta zona, ¿verdad? Sí. ¿Cómo le llamaban aquí a las setas, antiguamente? Antiguamente no las cogían. No, pero sí, las roquetas se han cogido toda la vida. Aquí le llaman... La lepiota, esa la... El mízcalo. Y el... Entre otros, el de las jaras. El boletos. Boletos. Y de los castaños. Y a todos se les llaman roquetas. Después hay otros que se llaman chantareles. Carbonell. Hay mucha variedad. Pero ya nosotros ya en eso no... En eso estamos un poco caídos, porque... Hoy los conocen por bien. Aquí la única que se utilizó siempre, que se comía, es la roqueta. Es la Marco Lepiota, que su nombre es la Marco Lepiota. Esa se comió siempre, en tiempos antiguos. Pero el boletus salía y si le llegabas a uno le daba una patada. No los comían. No los comían. Esos más nuevos. Lo que más hay es de los que comen las cabras de ellos. Las rojas. Las rojas de las cabras. Las rojas esas. Sí, pero esas son venenosas. Estas son venenosas. Pero es lo que más hay. No, esta tierra tiene muy buenos minerales para producir cosas. Es muy dulce. Cualquier tipo de planta que eso, que no se hiele, porque el clima en el invierno es algo duro, es fenomenal. Aquí se da un... ¿Y estas cosas cómo se llaman aquí? Estas hierbitas que nacen las piedras con la humedad. En los árboles también. Y es musgo. Muy bien. ¿Y esto, señor Santiago? ¿Cómo le llamaban a esto? Es el alecho. ¿Sí? ¿Se llamaba así? No. Los faleitos. Los faleitos. Se llamaban y se llaman. Se llaman lechos. Los faleitos son los faleitos de toda la vida. Que no son esos los que embarcan ahí. Sí, pero... En vez de ser al lecho, es un faleito. Si aquí es lo que es un... Hay un faleital allí. Decíamos, hay un faleital allí en la pradera. Ahí, qué faleito. Pero eso no es antiguo, eso es moderno. Lo que le llamas el lecho cuando hablas de fino. Él se conserva entonces. Sí, sí, sí. Los palitos son los palitos. Palitos. Sí, a ver. Y las urces son las urces. Y una planta que surge también en los caminos. Y se usaba para barrer. Ah, el piñeiro. ¿Cómo se llama el piñeiro? Pero ese es para encalar. Sí, pero ¿cómo se llama? No es piñeiro, piñerino. ¿Cómo se llama eso? Es encalar, piñerino, ¿no? No, no, no. Él dice para barrer. ¿Para barrer? Escobas. Escobas. Sí, hay escobas. No, pero se llama de otra manera. La escoba no se llama. Le llamamos escoba, pero el nombre de él es otra cosa. Y para barrer también sacaban de esa urce, de la urce brava. La urce, sí. ¿Estaba por el suelo corrida? No, la carquesa también se usa para barrer. El cudejo existe para barrer. Para barrer, para entonces era un que... No, la carquesa es planta alta. La carquesa no. A veces es el cachapero. Las carquesas, sí. Las carquesas haces un barredero con una rama. Te voy a llevar a ti, para que veas carquesas altas. Haces el barredero con escoba, el barredero con urce. O de una solideza, una rama. Hay unas plantas que salen altas, así. Yo no sé cómo se llama, que el otro era el nieto mío. Él me es muy medicinal, ¿eh? Eso que hacían ya vos, así entre los cudejos. Y le llaman el cachapero. ¿Cudeso? Sí. Hacían los barrederos, eso. Pero igual tienen otro nombre. Él lo anduvo buscando y no le salió cachapero. ¿Pero y de qué se hacían los cudesos? Era... O de los cudesos eran de cudeso. Los que hay abajo de los castaños. Esos que son más duros que...